Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kinshkaoke, el mejor taller. Es que siempre me sale lo del karaoke, tío. O el que esperemos que lo explote. Ya se me ocurrirá algo nuevo, darme tiempo. Bueno, el caso. Hoy es día de pesca, amanece un nuevo día y vamos a ir a pescar. Vamos a ir a una competición a la cual vamos a ganar sí o sí. Pero antes teníamos un pequeño encargo de un colega, que espero que siga por aquí, porque me estoy yendo directamente. Sí, efectivamente. Sigue por aquí nuestro pequeño encargo del colega, que voy a ser por aquí, por aquí. Allí le tenemos, vale. Pues vamos a ir a darle los cinco baúles que nos pedía. Que yo le comprendo, la verdad. Es que estas cosas, pues claro, llevan su espacio el tener tantas cosas. Vale, pero no es eso lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Quiero interactuar contigo. Gracias, le daré buen uso. No, le daré buen uso y dame la pasta. Vale. Y ya hablamos contigo. Nos llevamos el puntito de rigor. Sí, sí, un autógrafo. Venga, bla, 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 bla. Vale, y nos vamos a ir a la zona de pesca. Que viene a ser allí. Nos vamos al concurso de pesca que es... Y como habéis entendido, pues eso. Que me trabo. Es hasta las tres de la tarde, que es lo que iba a decir cuando de repente no sabía qué decir. Así que vamos a ganar un concurso de pesca, ¿no? Venga, vamos. ¡Hop! ¡Hop! Vamos a coger esto, que siempre anda por aquí. Una caracola y algo de tierra. Mielo, una concha y una arena. Perfecto. Vale. Son las doce. Aquí no hay que despistarse con el tiempo, que no veas cómo va la cosa, ¿eh? ¿Dónde está la gente del concurso? Concurso de pesca. Es hasta las tres. ¿Dónde están? ¿Y la gente del concurso de pesca? Hola. A ver, tú te vas al calendario. Día de pesca. De ocho a tres. Vale. Aquí no hay ni Dios, ¿eh? Ojo, que no es aquí. Ah, no, vale. Esto es una misión que me han dado, que no lo he enseñado con las prisas. Un regalo de celebración. Bueno, ahora lo cuento. Pero primero, ¿dónde está lo del concurso de pesca? Concurso de pesca, sí. Pero aquí está la zona de pesca. Día de pesca. Vamos a irnos hasta allí. Es un paseo, pero... A ver. Yo es que me imaginaba que era aquí, por el puerto y demás. Y la cosa de pescar. Pero no, no, no. Es donde matamos a los erizos. Lo que viene a ser la otra punta del mapa, ¿sabes? Que estoy deseando que me den el VPS porque, madre mía. Tres días para llegar allí, ¿sabes? A la torre. No tiene pérdida, a la torre. Bueno, lo que os decía antes, así por lo menos aprovecho y os lo cuento por el camino. Bueno, el caso es que me he levantado esta mañana y tenía un correo que decía que teníamos que llevarle un regalo al alcalde para que el día, no sé si 18, pues van a pasar con una especie de avión o algo y los van a ir soltando todos. O sea que yo me imagino que si le puedo dar el amuleto como regalo, pues oye, en principio un amuleto de protección no está nada mal, yo lo considero un buen regalo. Pero no sé si me lo aceptarán o no, voy con el anillo, voy con los peces, algo me aceptarán seguro, digo yo, con todo lo que llevo. Y al autobús de Portia, ¿eh? Ahí lo llevas. Sí, señor. Madre mía. Bueno, venga, que ya estamos llegando. Ahí está la gente. ¡Esperadme, esperadme! Me quedé una horda para el concurso, ¿sabes? O sea, es que he de ir de la otra punta a esta y me quedo así en el concurso. No lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo quiero entrar en el concurso, dejarme participar. ¿Con quién tengo que hablar? Aquí. Vamos, vamos, rápido, 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 rápido. Después esto es para el regalo. ¿Qué puedo hacer para ti hoy? Tengo este anillo que encontré, Wilde. ¡Oh, Dios mío! Estaba mirando todo por él. ¿Es tu estudio? ¿Es tuyo? ¡Sí! A mi esposa. ¡Dame pasta! ¿Ya sí me lo agradeces? Ok. Vale. Espera, 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 espera. ¡Que se me pasa el tiempo! ¡Yo venía a pescar! ¿Esto qué es? Es con forma distinta serializada por la decoración de exteriores. No, no, pero yo quiero pescar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me pongo? ¿Aquí a pescar? Cinco. Venga, vamos a pescar. Así, sin más. ¡Vamos! Venga, tenemos una. Venga, que ya venía a pescar. El gordo. Quiero el pez gordo. Venga, tira para adentro. Ya estamos. Ya se ha acabado el día de pesca. ¿Será posible, tío? ¡Hola! Espera, 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 espera. Espera, que yo no me voy a ir. No, se me ha roto. Por avaricia. Pica otra vez. Pica otra vez. ¿Qué ha pasado aquí? Pica, pica, sin miedo. Que te vas a venir conmigo, crack. Pero esto no, hombre. No, esto no. Venga, el último intento, va. Es que le daba un clic y se ponía casi todo en rojo, ¿sabes? ¡Bah! ¡Qué lástima! Es que iba a ser mío, macho. Me ha podido ir ansia. Venga. Último intento. Ahora sí que sí. Venga, va. Te digo yo que... Volveré a por ti. Que mañana hay otro concurso de pesca. De verdad, mañana hay otro concurso de pesca. Mañana se... No, no. Quieto, quieto, quieto. Vale, vale, vale. ¿Cuántos gusanos tengo? Nueve. Hay que conseguir más gusanos para mañana. Bueno, entonces hay que participar. Vale, vale, vale. Bueno, el primer día no podía ser. Pero me voy a venir aquí, voy a participar. Y para mañana... ¡Bah! Mañana no se me escapan. Mañana sí que voy a hacer un gran concurso de pesca. El primer día me ha pillado de novato. Pero mañana... Mañana vais a flipar. Por cierto, ¿dónde vas? Yo tenía que darte un regalo, ¿no? Vale, talismán. Ok. No sé cómo eran allí, sinceramente. Una aeronave... ...de seguido durante casi 40 años. ¿Caramelos? Vale. O sea que esto empezó con una tradición que empezaba un tío a soltar de una aeronave caramelos. Ahí a lo loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramelos para todos! Solo tiene de un avión a ver si os saco los ojos. ¡Ah! ¡Ah! Hasta que la han cambiado y ahora dan regalos. Vale, pues les hemos dado lo del talismán. Hace un buen regalo, tío. Yo creo que sí. Pero bueno. La movida es que ya todos volvemos del día de pesca. Mañana. Mañana. Vamos. Mañana me voy directo y ya sé cómo funciona todo. Vale. Entonces. Aquí sigue sin meterme madera, ¿no? Es que claro, no pone que sea tronco duro. Dice que es madera tal cual. Entonces. ¡Uf! Cinco monedas por uno de estos de cobre. Vamos a hacer una cosa. Espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerla de verdad. ¿Qué tenía yo para vender? Esto te lo puedo vender yo a ti. Espera. Vamos a poner en vender. Confirmamos. 34. Bueno. Véndelos todos. ¿Lo vendemos todos? Sí. 374. Tengo 1442. ¡Vamos! Es que ahora es un buen triunfo, ¿eh? Pues tengo que mirar a ver cuánto me cuesta comprar gusanos. En la tienda de comida no había gran cosa, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, un plato. Qué susto. Me ha parecido un rollo disco de esto, ¿sabes? Y por un momento he flipado. Vale. Vamos a ver. Tengo esto por aquí. Vale. Sé que venía aquí a hacer algo y ahora mismo no me acuerdo a qué. Vale. Reponemos. Necesito más madera. Puedo fabricar un máximo de 3. Son 7 horas. Venga. Por ahí vamos danzando. Vale. Eso por un lado. Por otro lado. Nos venimos aquí. Necesito las barras, ¿no? Ok. Vale. Y aquí vamos a ir poniendo lo siguiente que quiero hacer, que es... Ya tengo el afilador. Ahora quiero esto. Quiero la sierra. Que lo que me hace falta es otra hoja de cobre. ¿No? Vale. Lo que es una hoja de cobre, porque el resto yo creo que lo tengo. Hoja de cobre por 2 y ladrillo por 5. Ladrillos. Esto, por cierto, lo voy a poner aquí. Ladrillos, ladrillos. Ahora mismo, ahora mismo tengo solo uno. Vale. O sea, que necesito que se hagan esos. Vale. Voy a ir a coger otra misión más. Vamos a coger una misión más. Nos vamos a ir a dormir. Nos vamos a levantar. Nos vamos a ir a donde la pesca. Del tirón. Ahora que sabemos dónde es y cómo funciona. A mí no me la vuelven a pegar. Nos vamos a apuntar. Y espero que haya alguien que me venda algo. De gusanillos. Porque voy calino, calino. A ver. Necesito 5 cuerdas. Ayúdame a completar este encargo. Por favor. 5 cuerdas por un lado. 2 tanques de agua. No tengo para eso. 2 tuberías de cobre. Completa este encargo. No tengo tampoco tuberías de cobre. 2 sierras de mesa civil. Tampoco tengo. No tengo ni para mí como para eso. 5 cuerdas. La cuestión es las cuerdas. A ver. Manual. Aquí no me va a salir, ¿no? Cuerdas, 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 cuerdas. Esto es equipamiento. Comida. Fabricación. Cuerdas. Aquí nada. Condición. Tala. Mira, tabla de madera dura en la sierra. Es que no hay más. Y las cuerdas hemos dicho que dónde. Aquí cuerda. En el rebajador de cuero. Que no tengo. Con lo cual, nada. No hay ninguna misión ahora mismo que podamos coger y decir. Esta es nuestra. Esta es para nosotros. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué podemos conseguir? Bueno, el caso es que vamos a irnos. A dormir. Nos vamos a levantar. Y de una. Bueno, pero vamos a conseguir. Vamos a gastar la estamina que tenemos. Y vamos a conseguir madera. Andamos muy caninos de madera. Y ya, nos vamos a dormir. Y con las mismas, nos vamos al concurso de pesca. Ay. Vamos a conseguir unas vallas. Que ahora tengo más espacio en los cofres. Madera rica, madera rica. Esa es la buena. Esa es la buena. De aquí no nos lo dan gusanos, ¿no? No parece. Esto por aquí. Vale. Esto me da poquita madera, ¿no? Por lo que veo. Esto me dará un poquito más. Vale. Vamos a coger estas plantitas. Que nunca se sabe cuál es la que te va a dar un gusanito. ¡Míralo! Esto lo cortamos. Vale. Y vamos a venir aquí, que hay bastantes. Mira, mira. Aquí vamos a conseguir madera buena. Aunque sea poquito a poco, pero mira todo lo que hay aquí. La quita del medio. Un dos por uno. He talado y me la he llevado del tirón. A ver si hago otro dos por uno. Ahí lo tenemos. Así ha sido más rápido. Vamos, vamos. Heces de animal, pieles, no sé qué, no sé cuánto. A tope. Vamos a tope. Vale. Lo tengo. Lo tengo si le doy. Ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que ya un par más y nos vamos a dormir. Esto lo cogemos de camino. Son gratis. Ahí vamos. No nos cuesta ningún esfuerzo. Estoy buscando alguna plantita que me deje coger, pero nada, ¿no? Uy, este árbol, este árbol, este árbol, sí. Este va a dar buena madera. Cuando suena que cae, eso es que da buena madera. Mira, y me da sabía también. Que aún no sepa que la quiero, pero en un futuro seguro que nos sirve. Y me vengo arriba y ¡pah! ¡Pah! Y nada, ¿no? Pues eso. Bueno, lo he dicho. Vamos a dormir. Antes vamos a guardar aquí todas estas cosas. Vale, a ver. Esto. Esto, esto. Y esto. Y aquí, si no, guardamos esto. Las caquitas. Los dientes. Esto. Y esto nos lo quedamos. Bien. Primero te puedo dar de esto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien. Pues vamos a dormir. Que mañana tenemos concurso de pesca. Sí, señor. Esta vez no se van a librar de mí. Dormimos. ¡Din-don, din-don! Día 13 de mes. Voy a ver un poquito. Que tengo la garganta seca, no. Lo siguiente. Vale. Nos levantamos tranquilamente. Un poquito de rise, my friend. Vale. Y ahora sí. No vamos del tirón. Porque son las 7 de la mañana y lo que queramos llegar nos van a dar las 8. Y hacemos el concurso completo de pesca. Lo que yo espero que me dejen comprar gusanos. Sí, sí, sí. Espero que me dejen comprar gusanos. Porque si no, por cierto, antes de irnos ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Sí. Pues ponte a fabricar. Necesito un poco más. Bueno, no pasa nada. Que todo sea eso. Vale. Venga, vámonos ahí a la zona de pesca. Allí al fondo. ¡Madre mía! Vamos con el evento de pesca. No sé si coge. Voy a coger estas flores. No sé que alguno me da. Mira, mira, mira cómo corren todos. Al concurso de pesca. Uf, también me dan orugas. ¡Día de pesca! Así somos nosotros. Venga, coge orugas. Pero orugas también. Busca orugas. Nada. No cojas orugas, ¿eh? Todo lo tuyo. Mira, voy con la caña ya en la mano. Pa, 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 pa. Pa, qué movimiento. Pa, 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 pa. Van tan cubos como locos, ¿eh? Menudo evento es el día de pesca. Van todos con... Pues me pienso llevar al pez troncho y lo sabéis. Os voy a fundir a todos. ¡Vamos! ¡El pueblo que se paró por el evento de pesca! ¡Madre mía! Voy a ser el de winner y lo sabéis. Venga, que llevo dos días pescando. Y vosotros sabéis esto todo el día mundial. A ver, participar. ¿Empezar? Sí. ¿Qué hago con mi vida? ¿Me pongo a pescar? Bueno, tengo pocos gusarapos, así que he usado bien. Venga. Cinco minutos, va. Ojo. Este pez. Quieto, 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 quieto. Con calma, con calma. No nos pongamos nerviosos. Quieto, quieto. Suave. No me dejáis ver, hombre. Un pez filo. Venga, ni tan mal. Vamos a por la barracuda esa. Trinca, trinca ahí. ¡Op! Venga, otro pez filo de estos. No me dejáis ver, hombre. No me dejáis ver, hombre. No lo veía. Venga, barracuda. Vamos. Uy, este pez. Venga, para adentro. Trece coma nueve. Vamos. Me estará adelantando por todos lados, eh. Vamos. Vamos, que no es fácil ganar el concurso de pesca, eh. Venga. El grande. Trinca grande. Salgamos. Eh. Uf, que fallo. Un poquito más. Venga, lo tengo. No ganamos esto ni de coña. Venga, que esté rápido. Va, 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 va. Venga, otro. Se me acaban las orugas. Bueno. Cuidado con esto, eh. Venga, un pez lujo. Va, 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 va. Otro, 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 otro. Necesito el grande. Venga, este va del tirón. Venga, vamos. No sé cuántas orugas me quedan, pero espero que es suficiente. Será posible. Tiro el pez grande. Como me den el pez grande, me he trunfado. Dos minutos, va. Va, 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 va. El grande. Ush. Este va del tirón. Venga, un pez gato era eso. Va, va, va. Ush. Quiero coger el grande, macho. Ush. Casi la lío, casi la lío. Venga, lo tengo, lo tengo. Subimos de nivel. Venga. Uf. Estamos ahí. Como, como caza al oso, ¿no? Venga. Ay, no tengo más. ¿Por qué? Voy a quedar último. A ver, oso, tío. A mí, enséñame cómo pescas. Porque vas ahí con un 99. Y no puedo comprar gusanos aquí. No, no. Si lo que... Que no. Pero es que no tengo más gusanos. Nada, pues no puedo moverme de aquí. Bueno. Se ve... Nah, necesito cebo. Pero claro, no puedo ir a comprar cebo. ¿Alguien me deja cebo? ¿Alguien tiene cebo? ¿No? El próximo día vendré con más cebo. Nada. Me voy a quedar el último por no tener más cebo. Qué lástima, oye. Cuarto. ¿Y el oso este, macho cavernoso? ¿A qué juegas, oso? A ver qué pescáis, que yo lo vea. Venga, si no pescáis nada. Mira el oso. Mejor. Ah, vale, que me acerque demasiado el agua. Nada, tranquilos. ¿Alguien me deja cebo? ¿No? ¿Sam, me dejas cebo? Un parfa a seguir jugando. ¿No? ¿Albert? ¿Tú que no participas? ¿Me deja cebo? ¿No? Nada. ¿Alguien me deja cebo? Venga, por 45 segundos. Vemos que gana el oso o kiwa. Papá oso. ¿No puedo acercarme aquí así y comprar? No, no. Me gozo en un pozo. Bueno, por lo menos que acabe el evento. Vale, ya sé que necesito un mogollón de gusanos. Vamos. 144. Mira, mira, mira que pedazo de pez ha sacado. Más tres. Ha sacado otro. Más diez. Así va el colega, ¿sabes? Pues cuidado. Cuidado, papá oso, que kiwa casi te coge, ¿eh? Has andado ahí más cinco, pero es que el papá oso este que pesca con las manos. Mira. Plum. Y saca un pez con las manos, loco. ¿Qué te parece? Más cinco. ¡Madre mía! Resultados. 12 pez. Filo, 7, 2, 3, 12. Esto sí en total. 69 peces hemos pescado entre todos. ¡Qué locura! Bueno. Papá oso, kiwa y sam. Efectivamente. Recompensa por el puesto primero. Medalla de pescador 10, rollo de pescador de bacon, guiso y sopa de pescado picante. El segundo y el tercero. Vale, vale, vale. La próxima os vais a enterar. Por cierto, ahora que está esto puesto aquí. Esto era para cambiarlo por los regalos, ¿no? Sin más. No hay más historia. Se cambian las medallas por cosas. Ok. Vale, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Ya volveremos a vernos las caras en este concurso. ¡Ja! Bueno. Pues he hecho el concurso. Que son las 12. Con lo cual da bastante margen. Vale. Nosotros no tenemos gusanos. Con lo cual nos retiramos. Vamos a ver si tenemos algún encargo decente que hacer. ¿Y qué más tenemos? Vale. Yo creo que ya podremos hacer... Voy a mirarlo primero. Con los tres lingotes que he cogido. Yo creo que ya podemos hacer una pieza circular. De cobre. Con lo cual creo que ya podemos conseguir el aserradero. Para hacer los troncos grandes. Eso significaría... Que ya podemos hacer... Troncos grandes. Y tenemos una misión de reparar arriba... Lo de los troncos grandes. Así que vamos a ver. Y a su vez quiero comprar aquí este terreno. Pero primero... Los tronquelios. A ver, no. Aquí no. Nos venimos aquí. Efectivamente. Puedo hacer... De momento vamos a hacer uno. ¿Ponía que tardaba una hora? ¿Una hora? ¿Qué tarda, loco? Bueno. ¿Tú qué necesitabas aquí? Base de piedra. Ladrillo de piedra por cinco. Ah, ladrillo de piedra. Espera, espera, espera. Sí, le estoy poniendo la piedra normal y corriente. Pero claro, es ladrillo de piedra. Uf, qué de peces tengo ahora, ¿no? Claro, y todo esto lo puedo vender y me saco una pasta que no veas. Vale, vale, vale. Bueno, en primer lugar. Ladrillo de piedra. Mira, aquí tengo tres de estrangis. Pero quiero ponerlos todos juntos. Vale, y por cierto, tengo que ponerlos abajo. Ladrillo de piedra. Y las hojas de rebanador. Bueno, primero el ladrillo de piedra. Número seis. Te colocamos. Vale. Recupera pase de... De piedra, ladrillo de piedra por cinco. No, no, no. Yo ahora lo que quiero es lo siguiente. Las dos hojas de rebanador, vale. O sea, que esto ya puedo colocarla tal que aquí. Vale. Entonces esto aquí. Ojo, que me han dado premios, ¿eh? Y he pillado cuatro pescaditos de estos de premio. Vamos a colocarlos en el último. Ahí. Y vamos a ir acumulando. O sea, que al final he pillado premio, ¿eh? Y todo esto para vender. Treinta, treinta, sesenta, treinta. Este por aquí. Y esta comida va aquí. Perfecto. Aquí ya tengo uno. Con lo cual vamos a por el segundo. Que acaba de terminar. Perfecto. Vamos, he hecho apuesta. Entonces nos vamos al seis. Lo tenemos. Aquí. Perfecto. Vale. Ahora sí, por Dios. Ahora sí. Vale. Tenemos para tablones de madera. Uh, aquí necesitamos piedra de poder. Vale. Tres días. La piedra de poder. Tenemos que conseguirlo en la mina, ¿eh? O sea, que agüita. Vale. Necesito fabricar diez. Diez es el máximo. Son quince horas. O sea, que lo que estemos hoy, más lo que nos echemos a dormir. Vale. Y luego tabla de madera dura. Vale. Vale, pues. Es más resistente. ¿Y qué es lo que necesito? Madera dura. Cero de cinco. Pero para fabricar esto, necesitaré madera normal y corriente. ¿No? Digo yo. O necesito troncos. Vale. Vamos a ver. Por cierto. Vale. Necesito bronce. Con lo cual... Bastante complicado. O hacer dieciocho haches. Nada. Y la jardinera pequeña que necesito los tablones de madera. O sea, que tengo que hacer más tablones de madera. Y los tablones de madera, lo que me pedía... Era madera normal y corriente que tenga. Con lo cual, lo que necesitamos es que pasen las horas. Vale. Pues esto lo dejamos por un lado. Ya lo tenemos controlado. Se ha acabado el día de pesca. Y ahora vamos a ver... Cuánto nos costaba 1500 de oro. Para comprar este terreno. Necesitas 1500 para comprar este terreno. ¿Cuánto tengo? 1200. 1200. Vale. 1200. Vale. Cuando se acabe de hacer eso... Tendré ya para hacer... El primer cacharrito jardinera para poder plantar. Así que no está nada mal. Necesito seguir picando para seguir consiguiendo cobre. Aunque también tendría que ir... A lo mejor ir a la mina... Me sale más rentable. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué hay por aquí. A ver qué nuevos encargos tenemos hoy. Ah, pero hoy era... No, hoy era jueves, creo. Hoy es jueves. No, hoy es fin de semana. Hoy es sábado ya. Y los sábados ya no hay encargos. Se cogen... O sea, se dejan entregar... Pero no cogen. Muy bien. Vale, pues necesitamos coger más madera. Picar más piedra. O a su vez podemos irnos a la mina. Vamos a la mina, va. Vamos a encontrar más reliquias y movidas de esas. Por cierto, arriba del tico está la iglesia. Nunca hemos ido. Vamos a la iglesia. A ver qué encontramos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dan? Vale, o sea, hay dos caminos. Unos por aquí. Vale. Vale, bien. ¿Dónde nos lleva esto, loco? Al mega balcón. ¿Con un cofre escondido? Vamos, ya. Ojo. No puedo abrirlo, claro. Porque está tan sumamente escondido que no llego a él. ¿Cómo llego a ese cofre? Pues está que así. ¡Ole! Unas gafas de... No. Más 10 de posibilidad de crítico. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Fasión! Así soy yo. Un Fasión de la vida. Menudas gafotas que me acabo de plantar. Hola, ¿ya quién en casa? La Iglesia de la Luz. ¿Quién habrá hoy en la Iglesia de la Luz? ¡Hola, Nora! Venga, ahí. Te gustaría adoptar a Pinky. Venga, sí. Pinky y Winky. ¡Hola, queridos hermanos! Hemos venido aquí para dar el sermón del gafotas. ¡Sí, señor! Vale. Ali es el colega de la Iglesia. Sí, sí, sí. Ya me contaste la historia del robot bailarín. Relájate un mes. No puedo tocarte nada más. Menudos cuadros, ¿eh? Ojo, aquí. Ah, vale. Pero esto es para comprarle, ¿no? ¡Ojo, cofre! ¡Vamos! Trazos de manzana seca. Nos vamos de aquí. Vamos abajo a la mina. Vamos a conseguir artefactos. Y cristales de poder. Necesito cristales de poder. ¡Op! Venga, para abajo. A ver, por aquí. Por aquí. Había dos caminos, ¿verdad? Bueno, ya me tiro yo por donde no ves, ¿eh? No pasa nada. Así soy yo. Un crack de la vida. Ojalá, vuelvo a subir. Venga, vamos para adentro. ¿Qué puedo venir? ¿Cuántas veces quiera? Porque ahora no me ha puesto de pagar, ¿verdad? No, 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 no. No me ha puesto nada de... 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 Paganí. Vale. Saltemos de aquí. A ver, cosas por aquí. Una... Trece cincuenta y trece veintitrés. Venga, vamos a empezar con esta. Ahí. Vamos. Vamos. Piezas viejas. Disco. A ver. Ahí una. Venga, vamos a ver aquí. Una por ahí. Otra por aquí. Piezas de maquita, monumento. Bueno. Más cosas, más cosas. A ver si encontramos la parte del caballo. O la de... O una que nos faltaba también. Esto, ¿eh? Que es aquí, ¿no? Yo creo que aquí es. A ver. Arena, tierra, piedra. Una lata. Piezas de una lata. Madre mía, piezas de una lata, loco. Increíble. Si no, no encuentro nada. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay cosas. Venga, esa que está cercana, va. A picar. Un poquito para adelante. A que no tengo espacio en el inventario. Espérate. Ah, porque no he vendido nada. Energía máxima restaurada. Un 10%. Al todo venir aquí... Me lo como. Me lo como. Dejo un hueco. Trinco. Trinco esto, lo que quiera que sea. Esto es una lámpara, ¿no? Pues nada, he encontrado una lámpara. Cuidado ahí. No tengo espacio. Pero que he cogido. A ver, espera, espera, espera. Ah, que ya lo he vuelto a llenar. Bueno, pues nada, vámonos. Sabiendo que puedo venir cuando quiera. Me parece que ponía como... Al mes, ¿no? Pagabas y podías entrar cuantas veces quisieras al mes. Una cosa así. Pero bueno. Le daremos duro. A las búsquedas. El caso es que ahora, si yo creo que nos vamos a dormir... Porque claro, me he comido eso de la energía. Me da un poco de rabia. Pero bueno, vale. Los potes esos de manzana. No pasa nada. Vamos a irnos a dormir. Y con las mismas... Pues ya se habrán hecho lo que nos falta. Vamos a vaciar el inventario. Mañana vender... Bueno, para vender. Ah, no. Las tiendas dicen que están cerradas. Vale. Voy a vaciar lo necesario. Esto que es una lente. Un poquito de tierra. No puedo dejar nada aquí. Aquí puedo dejar los... ¿No hay discos por aquí guardados? Ahí están aquí. Aquí los discos. Vamos a dejar aquí las piezas. Este también. Es que la lata esta... Usa la máquina de recuperación para restaurar. Una pieza de la lata prensadora. Vamos a guardar. Pieza 2 de la maqueta del monumento. Ok. Vale. Vale. Dura, transparente y suave. El mejor tipo de objeto de la óptica. Este vamos a poner aquí. El bote aquí. Y de momento lo guardamos así. Vale. Perfecto. ¿Tú cómo vas? Seis horas. Ahora vamos a dormir. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a echar un sueñecillo. DIN DON DIN DON DON DIN DON DON. Vale. Ya habrá acabado, ¿no? Reunir 10 de 10. Vamos. Vale. Ahora lo primero es lo primero. Porque, a ver, si yo te pongo a hacer dos más. Una hora y media. Tres horas. Vale. Supuestamente... Vamos a poner dos. Que esté la hora y media. Y ahora nos venimos aquí. Y lo primero que vamos a hacer es el macetero. Madera dura. Bueno, a ver. Vamos a fabricar un macetero. Vale. Que, por cierto... Esto se me ha olvidado dejarlo. A ver, es aquí, aquí, aquí. Fuera de aquí. Vale. Y nos metemos aquí el macetero. Ok. Vale, entonces... El macetero lo podemos poner donde queramos. Y lo vamos a poner aquí. Vale. A ver. Que lo pegue bien. Ahí. Vale. Pulsa el botón derecho del ratón. Para comprobar el estado del cultivo. Equipa la semilla y pulsa el botón izquierdo del ratón. Para plantearla. Vale. Nombre del cultivo. Pulsa la tecla. Para eliminar los cultivos verdes. Pulsa la tecla. Para cosechar los cultivos maduros. Bueno, vamos a ver. Ok. Puesto esto, teníamos semillas guardadas. Y fertilizante. Semilla de algodón. Temporadas. Primavera, verano, otoño. Con lo cual, esto puedo plantarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la que me dieron. Invierno y primavera. O sea, que ahora en primavera también podría plantar un poquito de trigo. Y... Ah, esto era el fertilizante. Y así valdría. Vale. No sé cuántas puedo plantar, pero por ejemplo, vamos a plantar el trigo. Porque en el calendario estamos en plena primavera y luego venía verano, ¿no? Vale. Pues vamos a aprovechar ahora a plantar el trigo. Porque el algodón también se podía en verano, que es el mes que viene. Así que vamos a plantar. Y esto lo vamos a poner tan que aquí. Vale. El 6. Comprobar estado. Vale. Sembramos. ¿Puedo sembrar más o...? Tomar, arrancar. Vale. Comprobamos estado. Dos días. Vale. Pues ahora le ponemos fertilizante. Vale. Más fertilizante. Ok. Vale. Fertilizante a tope. Vale. Son dos días. Pone que está como en verde, óptimo. Y no sé si habrá que echarle agua o no habrá que echarle agua. Pues no lo sé, la verdad. Guardamos el fertilizante. Pero vamos a guardarlo junto. Aquí ponemos esto. A ver. Las caracolas y el moco verde. Lo vamos a trasladar aquí. Me falta una más todavía. Y esto mismo. Ahí. Y ahora aquí. Vamos a poner el fertilizante. Y la semilla. Y la otra la dejamos aquí. Vale. Y luego ya pondré un cajón. Dos días. Ok. Lo tenemos. Vale. ¿Esto cómo va? Podemos coger una. Y teníamos una misión, si no nos hemos pasado. En la que supuestamente teníamos que... Arreglando la valla. Ocho de cinco. Necesitábamos diez. Con lo cual no hacía falta ni que hiciera esas. Vale. Y tenemos que ir a la parte de arriba. ¿Quién es pasajero? A la parte norte, a la parte de arriba, que es donde estaba para arreglar la valla. Vamos a ver si conseguimos arreglar la valla. ¡Hop! Vale. Eran cinco. Me pensaba yo, no sé por qué, que eran diez. Pero no. Con cinco nos valía. Bueno, llevamos un poquito de madera. Si talas bien. De regalo de cambio. Vamos. Vale. A ver, crack. Ah, del tirón, ¿no? Pues ya está. ¿Listo? Está en mantenimiento. Vuelve más tarde. Pero se la acabas de arreglar. Bueno, pues nada. Ala. La granjera cosecha. A ver qué más tengo por aquí. Tenemos lo del puente. Y me ponía aquí una misión en la granjera. Vale. Jardinera pequeña. Fabrica una jardinera. Y cosecha. Vale. Tenemos que cosechar simplemente. Vale. Nos falta cosechar entonces. Y ya de paso que venimos por aquí. Vamos a vender todos los peces. Vamos a vender todos los peces. Porque es que, a ver. Y este. De regalo. Ahí. Dame cobre. Que es apuera. Vamos a saltar por aquí. Hop. 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 Venga. ¿Quién nos lo vende? Da igual, ¿no? El primero. A ver, tú. No. Sí, sí. Está muy guay. Y tal. Y esas cosas. Pero a ti no te quiero. A ver. 39, 77. Vale. O sea, uf. Madre mía. Pues te lo vas a llevar todo. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Dos, nueve. Y ese patín. Ok. Pues nada, hemos sacado beneficio porque aquí lo compraba más caro. Perfecto. Nice. ¿Cuánto tengo ahora? Dos mil ciento sesenta y seis. Perfecto. Me pedían mil quinientos para poder ampliar, cosa que ya podemos hacer. Vale. Y luego cuando ampliamos. No sé si será un poco pronto para ampliar o no, pero es que, a ver, el rollo es que si ampli... Ahí, 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 las orugas son buenas. ¿Cuánto le queda a esto? Veinte minutillos. A lo mejor le he puesto demasiado fertilizante. No sé si luego podré plantar gas o no. ¿Qué hora es? Las doce. Uno con catorce. Domingo. Y a ver, tenemos aquí la otra. Vale. Entonces, a ver, ¿qué más cosas puedo ir haciendo? Trabajador de cuero básico. Para eso necesito tuberías de bronce. Vale, el puente. Ya puedo trabajar la madura dura y las tuberías de cobre para poder ir haciendo el puente. Que tampoco está nada mal. Esto todavía no. A ver, con tubería de cobre puedo hacer la parrilla. Y el tanque de agua con ladrillos. Y con madera, ¿no? El tanque de agua también podría hacerlo. Me imagino que es para los animales. Madera dura. Es que la madera dura no me deja todavía mucho. Placa de cobre. Placa de bronce. Y talamos la madera. Bueno, por el momento nada. A ver, aquí. Las tuberías de cobre. Que necesito dos. Que por cierto, vamos a seguir poniendo el cobre. Esto que no pare. Máximo de dos. Pues un máximo de dos. Vale, he durado. Necesitamos estaño que se saca de la cantera. ¿De dónde hay aquí una cantera? Tenemos que ir a ver toda esta zona de aquí. Todavía no la he visto. Para saber qué edificios son estos. Ruinas de la planta depuradora. Tenemos que ir a verlo. El páramo del colapso. También tenemos que ir a verlo. Las industrias. Wow, también quiero ir a verla. ¿Qué? ¿Hay que ver cosas? ¿Si no? Granja volada. Un montón de bosque. Y el rancho. Vale. Bueno, el caso es. Mientras que se hace eso y eso. Eh, por aquí. Jugos de agua. Barra de hierro. Vale, la jardinera. Bueno, vamos a quitar esto que ya estará. O casi. 19 minutos. Vale, pues sí. Vamos a entretenernos aquí un poco más con esto. Vale, para la espada. Que la puedo hacer ya, ¿no? Puedo mejorar la espada. Vamos a mejorar la espada. De gratis. Y para el siguiente son 5 púas. Y resina de árbol. Que resina... En sí no tengo. Vale. No tengo ningún encargo. Las hachas son las que son. ¡Ojo el paraguas! Necesito púas. Barras de cobre. Y tela de fibra. Para hacer un paraguas. Ataque más 7. Bueno. Vale, no nos interesa mucho. El talismán. El collar de conchas. Que necesitaremos cuerda. Que todavía no podemos hacer. El jabón de flores. Gras animal. Que tampoco podemos hacer. ¿Qué más teníamos por aquí? Una estantería con madera dura. Que aún no consigo saber cómo. Madera dura. De talar. Yo me imagino que la madera dura será como... Porque dice talar. Super herramientas. Pues será con herramientas guays. ¿No? La siguiente. Primavera. Ruinas. Y poco más. Bueno. Pues por aquí no podemos hacer mucho más. Entonces ya nos venimos aquí. Y tenemos que el abrevadero sí que podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué nos pide el abrevadero? Base del tanque. Que se hace con ladrillos. Y con cuatro tablones de madera. A ver. Ladrillos. Y los tablones de madera que los tengo aquí. Ahí estamos. ¿Podemos hacer un abrevadero? Cinco. Ya está. Lo tenemos. Vale. Tenemos un abrevadero. Se usa para almacenar agua. No la confundas con una pecera. Perfecto. Vale. Pues para los días que lluevan. ¿Y dónde lo coloco esto? No sé. ¿Lo pongo en esta esquina? Para que no sé qué es. Fuera. ¿No puedo colocarlo en ningún lado o qué? ¿No? Bueno. Pues lo guardamos de momento. Nada. Me dice que de momento no quiere que lo coloque en ningún lado. No pasa nada. Vale. Entonces. ¿Qué tenemos? Que esto está por aquí. Esto tiene que estar ya, ¿no? 18 minutos. O me está pasando a mí el tiempo muy lento. O es que estoy un poco entretenido. Vamos a ver. Taca, 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 taca. Bueno. Si no. Yo creo que lo podemos dejar ya por aquí, ¿no? Si ya llevamos bastante tiempo. Lo del telar es tubería de bronce. El afilador. Trabajador de cuero. Ta, 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 ta. Y esto necesito la parrilla. Las tuberías, ¿no? Un estante de cobre. Que son tres tuberías y diez de madera. Y para las tuberías. Pues necesito barritas de cobre. Ahí. Que tengas ahí de sobra. Bueno. Pues poquito a poco. No sé si hacer otro. Para que me tarde la mitad, la verdad. Ahí lo dejamos. Ok. Pues lo vamos a dejar ya por aquí. Con todo lo que tenemos aquí hecho ya. Y a medio de hacer. Con nuestras gafas fashion lo dejamos aquí. Espero que en el próximo episodio avancemos más y mejor. Adiós. Chao, chao. Chao.